El alcalde Edgar Hernández aseguró que tanto gobierno como ayuntamiento tendrán derechos sobre los espacios públicos. Sucedió con el Teatro Toro, sucedió con la Plaza de la República y va a suceder con todos los espacios públicos donde el gobierno federal le destine recursos a través del gobierno del estado, porque ya son las nuevas reglas de los programas federales que los recursos que se inviertan sean destinados a los espacios que son o propiedad del ayuntamiento o propiedad del gobierno del estado. Se mofa al decir que no le debe nada a nadie. Yo no prometí nada, no le prometí nada a nadie, yo a lo que me comprometí es a poner orden en el ayuntamiento y así lo estamos dejando, muy ordenado. Al cuestionarlo sobre empujar a una ciudadana el pasado viernes, huye para no contestar. Ya te respondí, hija. Y al preguntarle sobre la deuda que dejará el ayuntamiento, así nos contestó. Lo escucharás en el informe. Un integrante de su equipo evitó que sigamos al alcalde. Esta es la manera de actuar del alcalde de Campo.